¡Vale! Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡La hora de los Teletubbies! ¡La hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! 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 ¡Dicen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? Hola Un día, en el país de los Teletubbies Dipsy giraba como un bailarín de ballet ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! Dipsy gira Dipsy gira ¡Bien! Dipsy gira 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 ¡Lala! ¡Pipsy! ¡Mira! ¡Hola! 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 Hoy hacemos una función de ballet. Nos ponemos las zapatillas de ballet. Venga, una para ti, una para ti. Llevamos varitas. Está a punto de empezar. Tienes que entrar aquí. Ah, vale. ¿Todas a punto? Listas. ¡Tachán! ¡Tachán! ¡Flexión de rodillas, flexión y arriba! ¡Me encanta el ballet! ¡Puntas afuera, puntas adentro! ¡Puntas adentro, puntas adentro! ¡Puntas afuera, puntas adentro! Abríos, como una flor. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Haced magia con los pies! ¡Vueltas y vueltas! ¡Todas en fila! ¡Se acabó! ¡Muchas gracias por venir! ¡Adiós! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Hoy hacemos una función de ballet. Todas en fila. ¡Me encanta el ballet! ¡Se acabó! ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Es la hora de los cindy tabis! ¡La hora de jugar 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 de los cindy tabis! Todos los cindy tabis vinieron a jugar. ¡Dada! ¡Adiós! 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 ¡Dus! 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 Dus! ¡Mimi! ¡Mimi! Dipsy pone a los Tinditabies muy contentos. ¡Dipsy adora a los Tidlitavis! ¡Dipsy adora a Tidlitavis! Pero ya es hora de irse. ¡Hora de irse! Dada, Ambipambipá y Pink... ¡Rurru, Dageldín, Mimi y Nin! ¡Adiós, Tidlitavis! ¡Volveremos a jugar pronto! ¡Volveremos a jugar pronto! ¡Adoramos a Tidlitavis! ¡Ah! ¡B Access! ¡B-B-A-L-G-B-A-L-G-B-A-L-G-B-B-B-A-L-G-G-B-A-L-G-B-A-L-G-B-A-L-G-B-A-L-G-B-A-L-G-B-Biste! ¡Qué gracia! ¡Adiós! ¡Gracias! Y los Teletubbies se adoran entre sí. Los Teletubbies se quieren mucho, sí. ¡Abra todo fuerte! ¡Abra todo fuerte! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!